Bueno, a ellos los vamos a invitar como a ustedes cuando tengan la oportunidad de estar en Colombia a un sitio que se llama la chichería de mente. Algunos se preguntarán, ¿cómo así eso de la chichería qué es? Pues la chichería tiene que asociación a la chicha. Ok. Es una bebida muy autóctona de Colombia, especialmente del centro del país, donde en la época remota los chichas le jalaban a la chicha, pero lo que pasa es que toman tres y quedan los diezitos, así como mirando tres quince. Ahora no, ahora el tema es que la chichería de mente se mezcla con comida. Natalia Carreño y Cristian McAllister tienen precisamente este emprendimiento en Colombia que se llama la chichería de mente. Hoy en Trendiando les presentamos un restaurante con sentido social, que fusiona sabores colombianos y distintas técnicas culinarias de todo el mundo. Chichería de mente es un proyecto que nace hace unos años, una idea de mente loca, porque lo que queríamos era desarrollar sitios distintos de la ciudad y generar un lugar que fuera una oportunidad de empleo a quienes podemos llamar de alguna forma inempleables. Encontrar ofertas gastronómicas diferentes en Bogotá es una tarea difícil, por eso en Chichería de mente lo ofrecen una experiencia completa a sus clientes. Este sitio ofrece muchas cosas, más allá de los platos, ofrece buena energía, un lugar diferente, con un ambiente distinto, en una zona inesperada de Bogotá. Y en cuanto a los platos, pues todo el que conoce el lugar se da cuenta que tiene una cocina central. Mezclar la tradición de la cocina colombiana con técnicas culinarias contemporáneas es otra de sus características. Todos nuestros platos son elaborados con ese sabor, un sabor característico de las casas de antes, las casas fincas de antes, donde la cocina era el espacio central, donde la gente se reunía y donde la leña era parte de la cena. Jugamos con la chicha, jugamos con el arroz con leche, lo montamos sobre una tartaleta estilo francés, tenemos costillas achorizadas, las cuales no vas a distinguir si es un chicharrón, una costilla o un chorizo. Todos sus productos son comprados a pequeños campesinos y la chicha proviene de los lugares más tradicionales de la capital del país. Nosotros vendemos una, dijéramos, nosotros vendemos chicha de maíz, la chicha de maíz de chicheros tradicionales. Nosotros no hacemos la chicha, nosotros la compramos a quienes tradicionalmente por décadas han sido familias chicheras en el país. Nuestras chichas vienen del Chorro de Quevedo, de La Perseverancia, del 12 de octubre. Este es un sitio donde todo el mundo es bienvenido, aquí cabe todo el mundo y queremos que llegue todo el mundo para que se sienta bien atendido y acogido alrededor de una cocina con una chimenea de leña.